comienza, rep, gol en la clave. Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Siete de la mañana en punto de este miércoles veintiséis de octubre, donde la Universidad de Chile está en su momento más glorioso del año. Claro, el fútbol tiene estos contrastes, equipos que durante la temporada han tribulado en los infiernos, pero que con otra competencia se encuentran con su destino. Ciertamente, nadie medianamente cuerdo, podrá afirmar que la U tiene fútbol para ser uno de los representantes chilenos en la próxima Copa Libertadores. Pero la Copa Chile, el torneo que da la clasificación, es otra historia. Y ese mismo equipo, que estuvo cerca de ser superado por General Velázquez, de la segunda división profesional, hoy puede ser el próximo finalista. ¿Qué argumentos hay para pensarlo? Los azules han hecho un mejor segundo semestre que su rival, la Unión Española, que es el colista de la Rueda Dos. Ante la UC, apelaron al Pundonor y la camiseta del equipo grande, para avanzar la lleva invictos. Y ahí aparecieron los dientes del León, y las ambiciones de un grupo que pensaba ya no pelear en nada más allá de la salvación. En enfrentamientos directos como este, importa el pésimo específico de las instituciones, y para ambos se vuelve un imperativo avanzar para salvar el año. La U, no creo que hoy sea menos que los hispanos, o del finalista Magallanes. Ahora, ¿qué van a hacer a la Libertadores si es que clasifican? ¿Serán comparsa o competencia y se les toca jugar, por ejemplo, con un gigante del continente en la ronda preliminar? Bueno, ese es otro oráculo, donde por lo general salen las cartas malas, pero lo vamos a guardar para el veinte veintitrés. Señoras y señores, con los titulares arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave. La U define la formación para buscar el paso a la final en la Copa, una ausencia clara.